¿Cómo así? ¿Cómo así? Barájemela más despacio, Iván Márquez, un hombre con miles de muertos a las espaldas, un secuestrador, un extorsionador, un reclutador de niños, un terrorista, el supuesto gran negociador de las Farc en el proceso de La Habana, el vocero del pacto, el hombre de la palabra, fue el primero en fugarse, el primero en largarse a seguir traficando y delinquiendo y asesinando y es ahora el primero en la fila de la paz total, el primero golpeando para entrar y entonces entra esta semana y saldrá la próxima y volverá ¿cuándo, Petro? Un país como Colombia no puede permitir que el asesino, el criminal, chantajista, secuestrador reciba ningún beneficio, que nadie que crea que puede matar por sus ideas tenga aceptación social, Colombia no puede seguir siendo un país donde el delincuente sale premiado, adquiere interlocución, el que destruye lo público, afecta los derechos de los demás, es al que se oye, un país de matones, un país de abusadores, un país de asesinos, eso es lo que queremos, la sociedad se disuelve, la sociedad se acaba cuando se beneficia al bandido por encima del buen ciudadano, porque en Colombia el que cumple, el que quiere salir adelante, el que trabaja, lo joden, lo desgracian, lo persiguen y al otro lo exaltan, ¡qué vergüenza de país! Aquí lo que no se ha revisado, es que los planteamientos que le hicieron al país sobre la base de todos los mecanismos del acuerdo de La Habana, unos funcionaron, pero otros fracasaron, el senador se quedó, unos funcionaron y otros lo defraudaron, como sucedió con los cabecillas que inclusive les dejaron esperando a ustedes sentarse en la curula, ustedes les dieron todas las condiciones a un hombre como Iván Márquez, toda la estabilidad política, todas las garantías para acceder a la fe, como lo están haciendo otros más, yo tengo reparos, pero ahí están, y entonces ahorita nos van a decir que otra vez Iván Márquez cabecilla, perdonado en los años 80, 90, usted conoce muy bien esa historia, perdonado detrás de la cuerda de La Habana, usted conoce perfectamente bien esa historia, fuerte y defrauda, fuerte a las armas, y ahorita van a abrirle la puerta nuevamente a quien defraudó en dos ocasiones acuerdos de paz, es la responsabilidad no solamente señalando gobiernos, sin importar el nombre, sino también de la responsabilidad de quienes han utilizado las armas. Soy un convencido y he sido un defensor del proceso de paz con las Farc, estoy absolutamente seguro que Colombia merece oportunidades de reconciliación, sin embargo, Iván Márquez y la nueva Marquetalia incumplieron el proceso de paz, y por esa razón no deben tener otra oportunidad en estos momentos. La fuerza pública debe actuar en contra de ellos para proteger a la población civil que está siendo afectada. Cuando uno se sienta a dialogar, tiene que cumplir con los compromisos. E Iván Márquez le falló al país y le falló, por supuesto, al acuerdo de paz. Oportunidad para Iván Márquez. Al fin, ¿cómo está Iván Márquez? Al fin, ¿qué pasa con él? Porque están diciendo ahora que se manifiesta y que quiere participar o impulsar los diálogos de paz, pero nadie lo muestra. ¿Qué pasó con Iván Márquez? Se dijo que había muerto en el atentado, después se dijo que había quedado en una condición lamentable y ahora se lo pone a funcionar, ya que tiene una nueva oportunidad Iván Márquez. ¿Se sabe algo de él, Demar? ¿O estamos en lo mismo? No, estamos en lo mismo. No sabemos cuál es la situación actual del criminal Iván Márquez, de quien no está muy de acuerdo, el señor Humberto de la Calle, vuelva a ser incluido en unas conversaciones de paz. De hecho, pues a mí me llama la atención, porque a este señor no le gusta Iván Márquez, pero si le gustó el resto de las FARC en el Congreso, pues yo no sé cuál es la diferencia, ¿no? No hace mucha, no hace mucha diferencia. Entonces ahora sale Humberto de la Calle a decir que ya tuvieron una oportunidad y que fallaron y que solamente le queda el sometimiento. Debería ser serio el doctor Humberto de la Calle con esas afirmaciones. ¿Cuál sometimiento? Si en el Estado colombiano desde Juan Manuel Santos ningún criminal se somete a a la justicia. Aquí todos se acogen, se acogen, no se someten, se acogen. Es para negociar. Por obra, entre otros, del señor de la Calle. Pero claro. Ah, claro. Gracias. 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 Gracias.